Bienvenidos a todos ustedes que me están escuchando en esta tarde. Voy a hablar de la luna de sangre hace un momentito, pero quiero que ustedes vean este video para que ustedes entiendan el juicio, el juicio grande que viene a los Estados Unidos. Después he continuado con ustedes. El juicio grande que Dios no hace light y el mundo convulces cada vez que practicamos estos sins. Dios le paga close atención a la idolatry. Nosotros somos unbridledo, unashamed, y unafraid a poner before esta nación idols. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que su wrath no va a wait any longer. America's soul es hanging on the balance and it possibly could be that these are the final waning hours of America. It could be that September is going to bring about such swift change and such swift judgment. I'm saying possibly that these could be the final hours. To Iraq, to Iran, President Obama, to whoever will listen. You're not through with Jesus Christ. You're going to see him before too very long. You better make sure you're on the right side when you see him. Okay, vamos a empezar con las lunas de sangre porque es bien importante. No quiero hablar un poquito, no quiero hablar mucho sobre estas lunas de sangre. Okay. Alright. vamos a empezar. Los rabitas, los judíos dicen cuando las lunas de sangre caen en los festivales del Señor o los festivales de Israel es una advertencia a Israel que algo malo va a pasar. Cuando las lunas de sangre caen en los festivales de Israel es una advertencia para Israel que algo malo va a pasar. En 1949, 1950 tuvimos las lunas de sangre así mismo como ustedes la ven. Tuvimos en ese momento habían problemas con Israel y para también en esos momentos Israel fue restardado como una nación. En 1966 y 67 otra vez tuvimos las lunas de sangre así exactamente como ustedes la están habiendo pero y en ese en ese año 1967 y 68 ahí donde Jerusalén fue empezó a ser la capital de Israel pero también en 1949 una vez más atrás vimos la estabilización la estabilización de Israel y también un avivamiento poderoso en el Espíritu Santo después de la luna y sangre 1967 otra vez vimos Jerusalén haciendo fue la empezó a ser la capital de Israel pero también en ese mismo año vimos un derramiento del Espíritu Santo de una manera bien poderosa y espesa ahora estamos en el 2014 2015 año Shemitah también hermanos estamos viendo problemas con Israel y también veo que vamos a ver el último derramiento del Espíritu Santo esto es una señal a Israel que algo malo va a pasar pero también una señal a la iglesia para que la iglesia se prepare para la última cosecha antes de la venida del Señor la última cosecha la última derramiento del Espíritu Santo antes de la venida del Señor una vez más los rabitas dicen cuando las lunas de sangre caen en los festivales del Señor este festival es terbenáculos Shokot es en hebreo cuando los lunes de sangre caen en los festivales del Señor es una advertencia que algo malo va a pasar la cosa que me interesa es que estamos viviendo en el séptimo año del año Shemitah no hay muchas personas que saben del año Shemitah 1966 y 77 también era el séptimo año del año Shemitah este es el séptimo ciclo del año Shemitah Shemitah quiere decir temblar Shemitah quiere decir colopsar porque es un colapso esta semana o la semana que viene es un colapso grande a los Estados Unidos Shemitah quiere decir caer liberar liberación despertar derrumbe estamos viendo cosas proféticas en este momento con Israel ok Shemitah quiere decir colopsar Shemitah quiere decir temblar caer colapso liberación despertar levantar derrumbe eso es lo que quiere decir Shemitah ahora vamos momentito quiero decirle algo que el Señor me dijo al año pasado cuando los Estados Unidos traicione a Israel vamos a ver unos terremotos grandes grandes dividiendo a los Estados Unidos partiendo los Estados Unidos en dos pedazos dos pedazos ok cuando vamos a Israel a Estados Unidos traicionar a Israel vamos a ver unos terremotos partiendo a los Estados Unidos en dos en dos pedazos ok porque estoy hablando de esto hermanos por favor leen a estos dos libros estos hablan de los de lo que ha pasado con Israel lo que puede pasar con los Estados Unidos los patrones que pasó son a nueve advertencias que pasó con Israel cuando Israel sacó a Dios de su pueblo había nueve advertencias esas nueve advertencias están pasando ahora con los Estados Unidos en estos momentos patrones también y aquí este libro del año Shemitah habla de lo que pasó los tres mil años atrás y lo que está pasando ahora y lo que puede pasar ahora todo en el año Shemitah septiembre 11 que es mañana pasó en el año Shemitah un colapso pasó el año Shemitah dos colapsos en el 29 de Luz en los años Shemitah 29 de Luz pasó un colapso 2001 29 de Luz pasó un colapso 2008 estamos 2015 hoy es el 26 de Luz déjame ver el calendario un momentito si hoy es el 26 de Luz septiembre 10 mañana es 27 de Luz podemos ver un colapso puede ser mañana o 14 15 17 septiembre que es el primer año nuevo no podemos ver un colapso este año 29 de Luz porque todo está cerrado eso puede ser en estas dos semanas que podemos ver un colapso eso no lo que quiero hablar leer los los libros para que ustedes entiendan lo que puede pasar ok porque estoy hablando de eso de esto hermanos estamos viendo problemas con Israel en estos momentos problemas con Israel grande que dice la palabra de Dios primeramente vamos a ir al capítulo el libro de Joer vamos a leer lo que dice el libro de Joer si me funciona mi computadora y será después Joer capítulo 2 bendiós y será después en estos de esto derramé de mi espíritu había una palabra aquí el hebrea que dice Ruach derramaré de mi ruach y espíritu sobre toda carne profetera vosotros hijos hijas vosotros señorán viejos señorán vosotros mancaos vendía a prisiones esto es lo que quiero hablar también los siervos derramé de mi ruach espíritu ok déjame bajar verso 30 hidrapelur perdí prodiglios en el cielo la tierra sangre y fuego columna de sol esos son volcanes el sol se torna la luna en sangre la luna en sangre la luna en sangre antes que venga el gran espantoso día de la luna en sangre antes que el día espantoso de de acuerdo a NASA esto no pasa las lunas de sangre lo que vemos aquí no pasan en 500 años de ahora esto no va a pasar otra vez en 500 años dice NASA que la luna la luna de sangre cayendo en los festivales de judíos del señor no pasan otra vez en 500 años de ahora si esta es la última la última la última señal ante la venida del señor tenemos que ver como dice aquí el derramiento del espíritu santo también tenemos que ver volcanes que están pasando alrededor del mundo y la luna de sangre y el sol que se convientará en Tinebias 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 no lo puedo decir vamos a ir a Lucas bien bien rapidito ok entonces habrá señales en el sol y en las lunas y en las estrellas Lucas 21 25 para que ustedes la vean no voy a seguir adelante voy a aquí leer en joer otra vez capítulo 2 para que usted vea la palabra hebreo eso quiere decir un espíritu guerrero o el espíritu de Elías que fue el mismo espíritu que tiene Elías y el Juan y el Batista un espíritu guerrero en esos días por eso es bien importante leer la palabra de Dios en la manera que fue escrita ok es así que adelante porque quiero que usted vea biblicalmente lo que está pasando Génesis capítulo 2 verso 3 y haré está hablando de Israel y haré de tu nación de una y haré de tu una nación grande te bendiciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición bendiciré a los que los que te bendiciré y maldiciré a los que te maldicen y serán benditas en todas las familias en la tierra esto quiere decir si maldicimos a Israel el señor la va a bendecir a Israel ok quiero leer otra si bendecimos a Israel vamos a bendecir el señor va a bendecir a los otros pero por eso los Estados Unidos han sido bien bendecidos porque los otros han bendecido con toda la presidencia cada presidente ha bendecido a Israel por eso nosotros somos bien bendecidos pero en este caso ahora no está pasando eso Zacarías habla de lo que está pasando en este momento lo que bueno Zacarías profeta Zacarías habla de lo que pasa si nosotros jugamos con Jerusalén el profeta de la palabra de Jehová acercaba de Israel Jehová que extendía los cielos funda la tierra forma del espíritu del hombre dentro de él ha dicho y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar Shemitah quiere decir temblar hermanos que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra de judía y en el silito contra de Jerusalén y en aquel día yo pondré Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos todos los que se los que se la se acerquen a uno caer caer no serán des pedí despedazos bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella hermanos esto es lo que está pasando en este momento todas las naciones hay una organización que se llama The UN déjame decir lo que está pasando en estos momentos la organización UN y los Estados Unidos están tratando de por aquí en este en esta semana especialmente el día 23 de septiembre están tratando de empujar a una nación palestinia y dividir la ciudad de jerusalén en estos momentos eso es lo que la organización del UN está tratando de hacer en estos momentos ellos están tratando de empujar para ser una nación palestinia y dividir la ciudad de jerusalén y también los Estados Unidos están emburreclados en estos en estos van a hacer una decisión en esta semana la semana del 23 de septiembre que es para hacer esta decisión mira lo que dice la palabra de Dios hermanos ok y esto es lo que quiero decir esto es lo que quiero decir ok mira 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 el día de dice Jehová haré como pánico déjame ir para el verso 3 y en aquel día yo pondré Jesucrán como piedra pesada a todos los pueblos todos los que se que creen serán des pedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán con contra ellas eso es lo que está pasando ahora en estos momentos hermanos déjame ir otra página en las escrituras porque quiero que ustedes vean lo que está pasando proféticamente déjame aquí un momentito ok haberías porque cercano está el día de Jehová sobre todas las santidades como tú existes a la existes será hará contigo tu recompensa volverá sobre tu cabeza quiere decir lo que nosotros hacemos a Israel si si nosotros dividimos a Israel el señor dios va a dividir a nuestra nación lo que nosotros decimos a Israel eso es lo que va a pasar con nosotros si bendecimos a Israel el señor lo va a bendecir a nosotros si si maldecimos a Israel el señor va a maldecir a los otros o dividir a los otros como usted quiera decir estos son los pases de escritura ok una vez más lo que dice los rabitas judíos acuérdense que jesús eran rabitas judíos todos los profetas excepto uno era un rabita judío ok eran judíos a los rabitas dicen cuando hay una luna de sangre que cae en los festivales del señor de los festivales judíos es una advertencia a Israel que algo malo va a pasar lo y Nasa dice que esto no va a pasar otra vez en 500 años si esta es la última la última señal antes de la venida señor hermanos tenemos que tener las canciones contra Israel tenemos que tener terremotos volcanes las lunes de sangre y el último derramiento del espíritu santo y eso es que está pasando en estos momentos ok y voy una vez más voy a estos dos libros es importante que ustedes lean estos dos libros hablan los patrones que pasan que pasaron con Israel que están pasando ahora y hablan que todo casi pasa en los años smitha algo que quiero hablar un momentito de una advertencia lo que pasó un presagio aquí habla que Israel quitó al señor de su vista en todo lo que ellos estaban haciendo y el señor dejó a los enemigos de Israel atacar a Israel en su propio país eso puede pasar con los estadounidenses ahora porque todo esto está pasando con el estadounidense porque nosotros tenemos un pacto con el dios Israel los estadounidense es el único país a través de Israel que hicieron un pacto con el dios Israel cuando hacemos un pacto si obedezcamos si obedecemos con el pacto el señor los bendice pero si no obedecemos con el pacto maldición viene a la tierra y este libro habla de maldición que habla de la tierra ok la semana pasada mi amigo tuvo un sueño el lo que pasó que vino Rusia y atacó Rusia a los Estados Unidos después de eso esto pasó hermanos bien interesante yo quiero que usted vea lo que está pasando en estos momentos bueno si 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 China not the only country flexing its military muscled publicly military satellites now tracking a Russian intelligence ship that has been spotted off the coast of Kings Bay Georgia Kings Bay is home to the Navy's east coast ballistic missile submarine fleet the Russian ship is capable of cutting undersea communications cables and other sensors a senior military official says the ship is now about 300 miles off the coast of the United States and now headed toward apparently Cuba ok lo que quiero explicar ahora en este momento y voy a terminar con esto hermanos cuando los Estados Unidos traiciona a Israel el señor va a levantar su mano de protección a los Estados Unidos y podemos saber los enemigos de los Estados Unidos atacar aquí a los Estados Unidos Rusia China o también ISIS viniendo aquí los Estados atacando los Estados Unidos quiero hablar de la vio rapidito estamos en el tiempo de teshuva que es un tiempo de arrepentimiento un tiempo de oración un tiempo de buscar al señor es tiempo de orar en manos arrepentirse es tiempo que la iglesia se prepare el último día de teshuva septiembre 22 y quería hablar eso bien rapidito para que ustedes sepan los tiempos que estamos viendo ahora en este momento una vez más ustedes tienen que leer estos dos libros no se lo voy a decir más para que ustedes entiendan el juicio que viene a los Estados Unidos este libro aquí habla de después del año Shemitah si no seguimos con los pactos el señor maldice a la tierra y eso es lo que puede pasar después del año Shemitah vamos al calendario de Israel y termino con esto el año Shemitah se termina el septiembre 13 que es el 29 de el y un nuevo año empieza septiembre 14 ok hermanos este septiembre es bien importante que ustedes vean proféticamente lo que puede pasar con los Estados Unidos ahora podemos tener un colapso esta semana mañana o la semana que viene ahora está la cosa puede pasar o no puede pasar el señor tiene la última palabra pero si vemos los patrones en los que pasó los otros años Shemitah puede pasar en esta manera y termino con esto y ya para que no se pague el teléfono porque ya se pagó como cuatro veces una vez más y termino con esto y ya hermanos esto es lo último el punto que quiero decir la advertencia la luna de sangre es una advertencia a Israel que algo malo va a pasar y también una advertencia para los otros la iglesia que los preparemos porque vamos a ver la última cosecha del Espíritu Santo el derramiento del Espíritu Santo una manera poderosa y la iglesia necesita despertarse antes que el señor derrame del Espíritu Santo una manera guerrera es una manera supernatural es tiempo que la iglesia se despierte y termino con esto hermanos por favor es tiempo de orar y de buscar el señor y es tiempo que ustedes se preparen del último derramiento la última cosecha del Espíritu Santo una vez más esto no pasa acuerdo a Laza esto no pasa en 500 años de ahora si esta es la última señal de la avenida del señor que estamos viendo todas las cosas proféticas pasando a la misma vez terremotos volcanes nubes de sangre pestelencias un montón de cosas a la misma vez cosas con Israel si esta es la última señal de la avenida del señor vamos a ver un derramiento del Espíritu Santo supernatural donde la gloria de Dios va a embajar a todas las iglesias aquí pero también vamos a ver persecución a la iglesia y la iglesia necesita prepararse estamos viendo los días de Noé días que está pasando cosas con Israel la escritura para que ustedes por favor por favor excluiden la palabra de la manera que necesita excluir la hebrea y grecia la primera testamento en hebreo y nuevo testamento en grego si esta es la última señal de la avenida del señor vamos a ver un derramiento una cosecha grande en estos últimos días es tiempo que la iglesia se prepare y después que los estados traccionan Israel vamos a ver un terremoto grande que va a dividir a país de los estados judíos espero que toda esta formación la bendice y prepárese la iglesia por la última cosecha del espíritu santo el último derramiento del espíritu santo en estos días que la pase bien que dios los bendiga